Ucrania será la sede, pero los militares de Estados Unidos serán los protagonistas de las maniobras Rapid Trident que reunirán este verano a fuerzas internacionales en medio del caos existente en Ucrania. Aunque Estados Unidos canceló las maniobras Atlas Vio en 2014, cuya celebración estaba prevista para el mes de julio, cerca de la ciudad rusa de Chelyabinsk, en el noreste del país, el Pentágono afirma que seguirá adelante con los planes para el ejercicio militar multinacional de este verano en Ucrania. Oficialmente, el objetivo de Rapid Trident es promover la estabilidad y la seguridad regional, fortalecer la capacidad de asociación y fomentar la confianza al tiempo que mejora la interoperabilidad entre las fuerzas terrestres de Ucrania, la OTAN y las naciones socias, de acuerdo con la página web de tropas estadounidenses en Europa. Según el portavoz del ejército de Estados Unidos, coronel Stephen Warren, Rapid Trident es el único ejercicio militar que Ucrania y Estados Unidos tienen previsto llevar a cabo este año. Dado el nivel de histeria que ha generado la crisis de Ucrania, Rapid Trident 2014 se llevará a cabo bajo circunstancias completamente diferentes que el mismo evento del año pasado. El Pentágono ya ha enviado 12 aviones de guerra y cientos de efectivos a Polonia tras el referéndum de Crimea, en el que la abrumadora mayoría de los residentes votaron a favor de unirse a Rusia. La semana pasada, el Pentágono anunció que el grupo del portaaviones George Bush permanecerá en el mar Mediterráneo un par de días más de lo previsto para tranquilizar a los aliados de Estados Unidos debido a la crisis de Ucrania. Este martes en Moscú, el presidente ruso, Vladimir Putin, junto con el primer ministro Crimeo, el presidente del Parlamento de Crimea y el alcalde de Sebastopol, firmaron el Tratado de Reunificación de Crimea y Sebastopol a la Federación de Rusia.